Ajo blanco con langostinos. Empezamos dejando a remojo la almendra, los ajos pelados, la miga de pan en agua muy fría y también ponemos la leche de coco con un chorrito de aceite de oliva virgen extra y sal. Tapamos con papel film y dejamos reposar en la nevera de un día para otro. Por otro lado quitamos el coral de las cabezas de los langostinos cocidos y los reservamos. Los pelamos, los picamos bien finitos, picamos la cebolla morada y añadimos todo junto al coral de los langostinos. Añadimos la ralladura de lima y unas gotas de su zumo. Ligamos el tartar con una buena mayonesa y un chorrito extra de aceite de oliva virgen extra. De esa manera cualquier mayonesa parece casera. De nuevo vamos con el ajo blanco. Lo ponemos en el vaso americano y lo trituramos muy, 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 muy fino con un cubito de hielo para que no se nos caliente. Cuando estemos triturando echamos un hilillo fino de aceite de oliva virgen extra para que emulsione. Para terminar el tartar ponemos una buena cantidad de perejil y emplatamos. Servimos con un aro nuestro tartar de langostinos decorando con unas hojitas de albahaca. Servimos a su alrededor el ajo blanco y además agregamos unos datitos de manzana fresca y un poco de sésamo tostado. ¡Buen provecho!